¿Les cagas a Martinole García de Campos? No, no creo que me conozcan hermano, no creo ni que me conozcan Pero si te conocen como ese p*** Pero me conocen por ese p*** Este p*** Metrobús wey Rebasando por los carriles Mira, de la que dejó De la que dejó bien A Sheinbaum, ven Nos acabamos de robar un celular Vamos a ver que mensajes trae Está desbloqueado Ahora si no, esa vez es un tostón de monta A ver Joder, tu perro ¿Quién te invitó a ti o qué? Pues me dijeron, o sea, me dijo Tu sobrino, Alex ¿Quién eres tú? Adrián, Adrián Marcelo, Andrés Marcelo Adrián Marcelo, Adrián Marcelo ¿Tú eres Adrián o Marcelo? Los dos son mis nombres No seas p*** Yo he visto en el programa que salía Adrián y Marcelo No, los dos, me llamó, es compuesto Adrián Marcelo, es Tyler Monterrey Adrián Carnal Adrián Carnal, Marcelo Tres nombres, dos Consonante, vocal Adrián Marcelo, Carnal Ah, pegado también, Adrián Marcelo, pegado, Carnal No, 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 no Adrián Marcelo, pegado, Carnal Adrián Marcelo ¿Pero qué pegado, Carnal? No, Adrián Marcelo Adrián Marcelo Te voy a poner un masaje Su perra madre, ¿qué fue eso, escorpión? Te puse un masaje en el culo No es la primera vez que siento ahí algo, eh ¿Vamos por ellos? Qué buena máscara, qué buena máscara Ahí te va Waterfall Waterfall Arriba para abajo Ah, dominas inglés Waterfall ¿Tuviste un tiempo peleando allá en Estados Unidos, güey? Es un perdeo Los pendejos piensan que es más cara de luchador Pero no Tú de qué piensas que es Su perra madre, güey Obviamente esta está más verga, compadre Pero los de la cotorrisa traen una igual, cabrón No mames, güey, estas no existen Es la única que hay, pendejo ¿Cuándo has visto otras de estas? ¿Y esta pantalla, hermano? ¿Yo puedo hacer uso de ella? No, aquí puedes hacer eso, ¿ya está perdido? Si está con madre, güey O sea, si conecto un cable HDMI, Bluetooth ¿Qué quieras? ¿Reflicerador? Ah, traen hongos esos Conejo con hongos Chocongos ¿No son chocongos, perra? ¿Nos disociamos? Es que sabes, biche Biche hijo del Darius Soy de la escorpión Dicen que a mí no me cobran Le doy mi boleto nada más Y me va a abrir la pluma No seas mamón No seas mamón, güey ¿Qué pasó, mamacita? ¿Con quién vienes? ¿Qué? Es mi esposa, escorpión ¿Cómo va a ser tu esposa? ¿Estás casado todavía, pendejo? No, cabrón No, cabrón ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Con quién vienes? ¿Por qué vienes tan sola? Trae, trae leggings, trae leggings A ver, trae ¡Ay, trae leggings! ¡Ay, trae leggings! ¡Ay! ¡No, eso es verga, no! ¡Adrián Marcelo está volante con el escorpión dorado! Gracias, gracias por invitarme No se va a romper la madre, señora Calentoriente Hay cabrones acá que les gusta lo verguero, güey CDMX Como que también hay banditas que ya también las reglas no las quiere seguir acá, güey ¿Cuánto tiempo tienes haciéndole a la mamada? Tengo... Pues mira, siempre me gustó hacer contenido en internet, Vines, güey Recuerdo que empecé con Vines ¡Ah, mira, güey, esta morra! ¿Te pasó, mamacita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te vas a dar en la madre, cabrón? Trae dos niños atrás, ya voltea para adelante ¡Pues su pinche madre! ¿Viste cómo teníamos aquí en la sierra? ¡Le valió verga, güey! Con dos crías, güey, dos crías Carnal, tengo ocho, cerca de nueve años haciendo este pedo, güey No al nivel que tú lo haces, pero pues lo intentamos, hermano No, pues no, nadie está a mi nivel No, eres un dios O sea, ¿tú estabas desde Vines? Sí, hermano O sea, fuiste de los pendejos que nunca trascendió Nunca Fíjate que un chingo de Vines supo como catapultarse a la fama Pero no muchos siguen vigentes, pero soy uno de los que lo usaba Ajá Pero en Monterrey la fama o el ser figura pública se me da entrando a Multimedios, cumple Verga, eso no se presume, pendejo, no mames Tú me preguntaste, güey No mames Es mi caso, es el Canal 6 ¿Cómo está? Ya le cambiamos el nombre, de hecho Canal 6 Ah, chica Para que la banda no sepa Ah, sí, ya no se llama Multimedios Uy, sí Gran diferencia Le prendes y dices, ¿qué canal será este? Es como el PRI que se llama Morena ahora, güey Exactamente Eso es lo mismo Hay enanos viejas con minifalda Es pastelar Pendejos, mamados Abuso de poder, misoginia No, le puedo seguir, compadre ¿Y quién será? No sé quién inventó ¿Qué canal habrá sido este que me acabo de topar? Pues chingado, carnal Es lo que se estila en un medio masivo, hermano Así funcionan las cosas El MeToo va llegando acá No nos ha salpicado todavía, carnal ¿Te van a acusar de MeToo? Es lo único que no hace falta que te cogeran Por eso me permito ser verguero, compadre Porque en mi vida personal, la neta Me considero una buena persona Y por eso me doy el lujo de decir las pendejadas Que he podido decir, güey Siento que cuando eres una mierda Como me lo dijo el buen Picardo Repes Cuando eres una mierda abajo No te permiten ser una mierda arriba, güey Ajá En el escenario, en donde sea, pues Y creo que... O al revés Cuando eres buen pedo arriba Te les quitas abajo Abajo eres una mierda Hay muchos Bueno, así funciona la vieja escuela justo de la artisteada Justamente Son una mierda abajo Y arriba son... Sonrientes y bien a toda madre Todos piensan que Carlos Eduardo Rico es la mamada, güey Péscalos en cámaras para que veas, güey Ah, te cagas, Carlos Eduardo ¡En exclusivo! ¡Andrés Marcelo odia a Carlos Eduardo Rico Porque dijiste que es un hijo de su puta madre! Pero el ego, el ego, güey Y su ego también El ego de la vieja escuela es de que vergas, güey Ya no, ya buena Si te ha costado trabajo que te acepte la vieja escuela A comparación con los de Internet Por ejemplo, cuando me tocó estar en los partidos de Chivas comentando Ajá Yo recuerdo después de... Uff, gran plataforma No, en Multimedios, güey Ah, en Multimedios Ni siquiera en Chivas TV, güey Bueno, Chivas TV tenía delay, güey Imagínate, era... Era de ellos, güey, y se veía con delay, güey Este hijo de su puta, güey Pinche Metrobús, güey Rebasando por los carriles ¡Voy a hacer una sin reposión! ¡No! Escorpión ¡Cuál es tu pedo, pendejo! Si ¡¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, mames! ¡Hacaba la la piche placa! ¡No, mames! ¡No, no, mames! ¡Es un Metrobús! ¡Pues sí, pendejos! ¿Y qué crees que? ¿Para qué va a hacerse ese piche carril? ¡Uno no se meta acá, para que... ¡No, no, no! ¡No, no, mames! ¡Sí se lo hacen de pedo! ¡Pero esos culeros! ¿Por qué están como en forma de acordeón esas mamadas, güey? ¿Se hacen más chiquitos cuando los dejan en el final? Un poco, un poco. Ok, para eso es, para eso es. Es un tributo a hacer su opinión. Te lo juro, pendejo. ¿Les cagas a Martí, Álex García de Campos? No, no creo que me conozcan, hermano. No creo ni que me conozcan. Pero sí te conocen como ese pendejo. Pero me conocen por ese pendejo. Entonces sí le dijeron aquí, ¿por qué no acordeas de puñetas, güey? Y hasta le leí los labios, según yo a uno, güey. Pero, pues, es que son puristas, carnal, de la industria. Y cuando alguien llega a patear, güey, el pesebre, siento que pasa eso, carnal, que es rechazado. Estás pisando callos de los comentaristas deportivos y de los comediantes también, ¿cierto? ¿O no te ha ido tan mal con los comediantes? Más que irme mal con los comediantes, pues, siento que vivimos sobre todo con la llegada del internet. Ya tiene rato, güey, pero a Chile se movió el tablero, compadre. Cambiaron las reglas un poquito el juego. Y sobre todo los de la vieja escuela, a veces les cuesta entender un poquito, pues, cómo funciona ahora, güey. Ajá. ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste algo? No, pinches mames, ¿cómo vas a ser psicólogo, cabrón? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo vas a ser psicólogo, güey? Mejor de que eres buzo de caca, una cosa más digna, güey. Hermano, psicólogo de profesión y tengo un posgrado en negocios internacionales. Pero realmente mi pasión siempre fue, pues, transmitir, güey, crear contenido, güey. A ver, cabrón, ¿cómo estudiando eso te lo dedicaste a ser payaso? Pues, sí, güey, fuera de pedos de morrillo. Así le decía yo a mi familia que quería ser payaso, hermano. Pero, pues, cuando tenía la disyuntiva de estudiar comunicación o psicología, güey, pues, preferí psicología porque, pues, comunicación está lleno, hermano. Todos los que quieren hacer lo que hacemos tú y yo, pues, estudian eso y no creo que se haga. Perdón, cabrón, pero ya está. La pinche basura se separa, ¿eh? Yo soy un dios, tú eres un pendejo. Sí, sí, sí. Y yo sé que hay muchos pendejos que quieren hacer tus pendejos así, eso sí. ¿Tú manejas buenas, amigas? Fíjate que desde que me casé... ¡Ah, cállate, pinche castrado de mierda! Chingo de morras en Monterrey, sí me escriben. Y jotos, güey, me escriben un chingo de jotos en un paré. Pero... ¿Vos sentarse un poco ofensiva esa palabra? Sí, sí, pero por eso la digo, hermano, en Chile. De eso se trata también de que se enteren que el culo es para cagar, compadre. Creo que también la Biblia lo dice. Ese pedo es antinatura, güey. El pinche conservador de mierda. ¡Es exclusiva! Yo soy panista, hermano. Adiós Marcelo es panista. Yo soy panista, hermano. Y homofóbico. Marco Cortés, aquí estoy. Si gustas, ¿eh? No, homofóbico nunca, hermano. ¿A poco nunca te han empujado a los frijoles? Fíjate que sí me gusta que me aprieten el esfínter, o sea, como después de una boda con Molly encima y la verga. O sea, para coger, güey, nomás como botar así, nomás en el culo, güey. Botón, así de... Botoncito, pero no que metan los dedos. Que de hecho, a veces incluso me he estado bañando, güey, y tallándome el culo. Digo, verga, es la banda que cruza el límite, güey. O sea, no está chido, no es algo que me parezca sensato, pero cada quien se respete. Y nunca, nunca te has justificado así como, para que se limpie bien. No vaya a ser la de malas, güey. Tan es así que no soy homofóbico, que no creo que la sexualidad la puedas encuadrar, compadre, en algo así como heterosexual, homosexual. Yo creo que ese pedo es de estímulos, güey. Ajá. Y yo... Entonces, ¿por qué nunca le has dicho que sí a algún gay? Porque como convincentemente creo en mi heterosexualidad, sin embargo, sé que si un día me la meten sin consenso, en lugar de poner resistencia diría, pues ya estás ahí, güey. O sea, y ahí incluso es el punto G de los vatos. Ajá. Se supone que por ahí, por eso, güey, a que me chequen la próstata cada semana. ¿Cómo te la chequé? ¿Cómo es? Con un pulgarzote. No, méteme el pulgarzote. ¿Sí te han checado? No, ya se puede checar sin eso, hermano. ¿Cómo? Ahí creo que hay técnicas. ¿Qué necesitas, mamá? Sí, güey. Hay un app. Hay láser. Hay láser, güey. Oye, ¿sí te vas a casar de eso, cierto? Ya me casé, cabrón. ¿Ya te casaste? ¿Qué pendejo? ¿Y estás en multimedia, güey? Sí, pero sí gocé. ¿El paraíso del...? Oye, sí tienes prestaciones chidas en multimedia, güey. ¿Coger por deporte? Carelli, Emma Huevo, Anel. Y ninguna de ellas yo pude llegar más allá. ¿Por qué? Pues no, hermano. O sea, esas son las pesadas, compadre. ¿Con quién andan? Normalmente apuntas a las animadoras infantiles de Baja Monta. Tratas de no quemarte, carnal. Pero sí, ya se me acabó esa época, hermano. Si te vas a quemar, que te quedes por algo que valga la pena. Al chile sí, hermano. ¡En el chile sí, hermano! Dice que a Carelli vale verga. No, no, mames, no, mames. Esas, hija, las juntamos todos. ¿Me traes una canita para forjar? Filtros. Aquí traigo yo ya de cebradita, hermano. Mira, de la que dejó, de la que dejó bien pendejo a Sheinbaum. Ven. ¿Está, hermanito, no quieres nada? ¿Tú fumas, Scorpion? No, yo deporte, chavos, ve, güey. Este pinche mamadesca, cabrón. Sí, le mames, güey. Pero sí haces, ¿no, güey? Yo traía dinero y se me cayó. ¿Qué pedo que ya dejó? Se llena de marihuana, su pinche. Yo traía dinero, güey, para regalar al chile y se me cayó, güey. No, hombre, no valen verga, güey. No seas una mamá, hombre. Tenía dos mil bolas, güey. El clásico, güey, así. Ay, sí. Sí, te había dinero, pero se me olvidó. Oye, aquí te lo traes. ¿Tú cuando vienes a la Ciudad de México te sientes seguro? ¿O eres de esos provincianos que dicen, ay, no mames, la Ciudad de México está bien? Aquí donde estamos dando el rol es la Nápoles y un compa que vive aquí me dice que es la zona más segura de la CDMX, güey. Pero sí me siento seguro, compadre. El chile sí. Y también ustedes tienen un chingo de policías en la calle de caminando, güey. A huevo. Como nosotros las distancias son largas, güey, tú puedes entrar a caminar y valiste verga. Aquí hay policías caminando y eso está muy chido, güey. Pero eso sí, por cada poli tienen 10 malandrotes, güey. O sea, estás más insegura en Monterrey. Casi, casi. Ahorita sí, hermano, güey. Hay mucho robo. No, no, tú sí vas, dice que Monterrey va a la tita. Jefe. Señorita. Ahí está lo que me pidió. Es lo que quedamos. Nada más para que no pase a mayores. Igual le encargamos su silencio, por favor. Tú vas a estar a las 7 ahí, eh. Van a ser de saco. Lléveselo, por pendejo. No, no, no. Arréselo. Levántale el Jargos porque... No, 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 no. Traigo a la policía. Aquí está al lado, eh. ¿Es tu hija? Ah, las dos. ¿Las dos? ¿Son sus hijas? ¿Son tus hijas? ¿Cómo no? ¿Son tus hijas? Tíralas, tengo otras. ¿Qué pasó, perros? ¿Qué pasó, hijo de su puta madre? ¿Pues quieren darle una cerveza a mi pinche invitado, pendejo? Eh, güey, son las 5.40 y traen ojo vidrioso, mierda. Soy mamá. Dale una cerveza a mi pinche invitado. Gracias, carnalito. Gracias. A su salud, poli. Eh, no se vayan a voltear, ojetes. No, estos ojetes. Un pinche harcel, ser de Jotos, compadre. ¿Tú sí sabes la historia de por qué se les dice Jotos? ¿Por qué? Digo, si uno quiere ponerse histórico. A ver. Cuando los metían a la cárcel en la época de Revolución, hermano, los ponían en celdas. Y a todas en la letra J ponían a los... Compadre, ¿lo que me pediste? ¿Lo que me pediste? Uber Eats. ¿Uber Eats, no? ¿Viste? No. Carnal. Dale, no trae nada. Eh, aquí les vamos a gritar, pinche bola de borrachos, Jotos. Es que estos ojetes del Fitchers, neta. ¡Pinches borrachos! ¡Pinche bola de borrachos! Eh, ya dale, güey. Nos van a agarrar chingados. Dale a la verga, dale a la verga. ¡Órale, borrachos! Dale a la verga. Ya páguenme lo que me deben. ¿Por qué tan sola, mamacita? Jefe, 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 ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto la trae? Tengo en 330 caballitos. ¡Dale, dale! Te doy 100, compadre. Dale 100. 250. Dame los tres baritos. Dame 200. Va. ¡No! Es bien, es regio. ¿Ves? La culpa no la tienen los chilangos, sino los regios pendejos. ¡No tiene solo! Ya te chingaste, le dijiste que te dieron 200. Gracias. Uno, nada más. Ahí está. Te lo regalo, mamón. ¡Venga, mamá, me se cojó! Es Manuel. Es Manuel, es Manuel. ¿Qué pasó? Es Mano Negreta, güey. No seas, mamón. ¿Qué lo ubicas? Tu papá es Mano Negrete. Dile que chingue a su madre. Nos eliminó Bélgica, mierda, ¿eh? No puede ser, güey. Que nos eliminó Bélgica. Pero fue vulgar. Ya está bien, pendejo. No me acuerdo ni quién fue ese, güey. Hasta fue de Mano Negrete. Por eso. Marta, Marta, dame una oportunidad. No mames. Si yo te expliqué, cabrón. Yo te expliqué qué pedo. Mira, Marta. Marta. Así como chupabas esa paleta, me la chupabas a mí, Marta. No, 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 güey. Este pendejo. Dile, Arturo. Arturo. Arturo, ¿por qué me haces esto, cabrón? ¿Por qué me haces esto, güey? Dos años de relación y te veo con este cabrón. No mames, Arturo, ¿eh? Toda la confianza. ¿Cuántas veces te mamé el culo, Arturo? Y gritabas y gemías, güey. Ojalá él te lo chupé igual, ¿eh? Dale, escorpión. ¿Por qué tan Solán? ¿Por qué viene Solán? Ay, güey, viene con un vato escorpión. ¿Con quién es él? ¡Ah, chinga! Ahora resulta, ¿ya le dijiste? Lo que tenemos tú y yo. Te voy a dejar con una pregunta. ¿Cómo te llamas? Sí. Carlos, ¿a qué saben mis mamás? ¡Ah! Ya me voy. Sí, claro. ¡Ah! Oye, ¿qué te pasa? Eres un grosero. ¡Ay, vas a llorar! ¡Ah, bueno, que sí, perro! Un Kiko, si me dices. ¿Me lo vas a regalar? Nos damos un Kiko y te doy este. Pero mi hermano. ¡Ay, un Kiko! Eso no es un Kiko. Es una pinche rega. ¡Ah, jalo, jalo! ¡Va! Ay, no me vas a esconder. Eso no me lo esperaba. ¡Oh! ¿Por qué? La verdad. ¡Kiko! ¡Ah! Se me paró. Chinga, madre. Me voy a meter en un pelo con mi vista. Perdón, chaparra. Cuídate mucho, ¿eh? ¡Dale, escorpión! ¡Dale! ¡Pelucha en el actuche! ¡A huevo! Y tiene COVID el pendejo. ¡Ah! ¡A huevo! ¿Cuántos, así, calculándole cuántos años más crees que viva? ¿O meses? Fíjate que porque una de mis intenciones es irme a la política. Siento que un día me van a... ¿Quién es el político, pendeja? Sí, carnal. ¿Por qué, güey? No sé. Hay una parte de mí que le apasiona el reto de... No, mejor dicho, le seduce mucho el reto de hacer ese pedo bien. A ver. Todos lo hacen mal, hermano. Con los que han ganado allá, güey, sí podrías, güey. Pues al Chile, al Chile, ese también es una de las... La vara muy alta no la tienes. Pues justo por eso, güey. ¿Qué quieres ser? ¿Gobernador, diputado, senador, presidente? No, empezar bien. ¡Qué culote! Al Chile no, hermano. Quisiera empezar por donde se aprende. Creo que diputado de tu distrito, güey. Empezar a ayudarle a tu comunidad. Y después ir aprendiendo de función pública para apoyar a cuanta más gente se pueda, carnal. La neta, güey. ¿Estás mamón, güey? ¿Neta quieres ser político? ¿Crees que alguien va a votar por ti? Está muy populista, güey. Decir esas mamás, pero fuera de pedo sí es... Necesitas primero tener una esposa de influencia. Si no, no funciona. Falta ese pedo, falta ese detalle. Pero si no, también hay formas, güey. Hay formas de hacerlo bien y despertar también el interés de la gente, carnal. ¿Ustedes tienen tu negocio de pizzas o ya volviste? Sí, compadre, la pizza de junco, allá para... ¡Éxitosísima! Es difícil, güey. Es difícil también tener negocios de comida, no mames, es una chinga. ¿Por qué? Preguntar a esos cabrones cuántos perros tienen que matar, güey, para poder hacer chop suey, güey. Y de hecho, aquí hay un verbo de perros, güey. Una vez vine al Parque México... Sí, ahí están, ahí están pasando dos. Las razas grandes en departamentos chiquitos, aquí es... ¿Por qué haces mamar, güey? Es como los pendejos esos que dicen datos a lo idiota y a ver si... A ver si pega uno, ¿verdad? Sí, hijo... Con esa pinche cara, pendejo, con esa pinche cara, ¿crees que te voy a dar, güey? No mames. Órale, ¿a quién trago? ¡Órale, no mames! Órale, pendejo, órale, vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga. Vete a la verga. Ya, vete, 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 vete. Ya, tenga, no estén mamando. Ahí está. Ah, sí los agarran. O sea, qué buen culo te cargas. Papi, cuando quieras. O sea, tú, hermano, tú, tú, tú. ¡É, a la verga, verga, puro! Órale, pendejos, ¿qué traen? ¡Móchense, qué traen, qué traen! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué traen? Danos algo, estamos pidiéndole cosas a la mano. Trae los ojos bien rojos, perro. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Están viendo. ¿Al chile? Están asaltando. ¿Pero acá no hay viernes de chilango, hermano? No se estila. ¡Dé, güey! ¡Dé, güey! ¡Dé, güey! ¡Dé, güey! ¡Vámonos, vamos a la verga! ¡Está bien sujada la mierda! No, chile este pedo de andar cagándola acá, hermano. Está bien chido, hermano. Nunca te has metido en un pedo, güey. No puedes hacer eso en Monterrey. Estamos de acuerdo. No, dos balazos, hermano. Un accidente de dos balazos. Eso es lo que me encanta acá, güey. Que el peligro no... Cada quien se va con su golpe. ¿Te das cuenta? Sí, güey, sí. ¿Nunca te he visto en un pedo, hermano? ¡Jamás, cabrón! Soy un pinche dios. Todo el mundo me conoce. Güey, pero no te preocupa que alguien se quiera lucir de que, güey, ahí está el escorpión. Yo voy a ser ese güey que sí le haga de pedo. ¡Jamás, pendejo! No mames. Esos güeyes, cabrón. No, pero tú porque tienes cara de idiota, güey, eso. El chile sí, cabrón. Pero... Pues no mames, ojete. Si me pusiera una máscara también podría andar de verguero, mierda. ¡Ay! El chile. Pues préstale la máscara del puche de dragón. Ya, mira. Nomás vas a ver cómo me pongo de verguero. Señor, ¿me vende a su niño? ¿Dónde? ¿Me vende a su niño? Que si le venden al bebé. Espérame, ya trajo a la suegra. Ya trajo a la suegra. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Quieres que nos... ¿Quieres que nos besemos? Ay, quisiera, pero soy casada. ¿Por qué? ¿Y qué tiene? Yo también soy casada. ¿Cuántos años tiene de casada tiene? Cinco. ¡Ah, no cuenta eso! Mira, vamos a hacer... Mira, sin besos. Nada más que nuestras lenguas se unan. ¡Ah! ¡No mames, qué asco! ¡Nos vemos! ¡Qué buena pinche canción, güey! ¡Nos huevos! ¡Para casarnos en... ¡De Monterrey, el gran perro de la moderna! ¡Saludos a Tony! ¡A tu corazón! ¡Dale, estorpión, dale! ¡Dale, dale, dale! Nos acabamos de robar un celular de una... De Paulina Rubio, creo que era. Sí, mamó, sí, mamó, güey. Vámonos, vámonos. No, 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 güey. Vamos a ver qué mensajes trae, vamos a ver qué mensajes trae. Está desbloqueado, güey. Está desbloqueado, está desbloqueado. ¡Eh, güey! ¡Dale, dale! ¿Dónde está nuestro...? ¿Dónde está nuestro...? ¡Aquí está el whatsapp! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Qué, güey! Vamos a ponerlo. No, 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 güey. ¡Ya andamos viendo tus mensajes! Dice... ¡Ah, güey! ¡Cogió! ¡Ya me cogió el agua! Si piensas que me la cogí, la neta no es mi tipo. Y si hubiera querido, lo hago, pero no es de mi gusto. ¡No! ¡Andabas helando a alguien, bendiga! Mira, nada más... El último día que cogimos como de... Por el inconveniente. ¡Pásale ya su celular! ¡No, te mamaste, eh! ¿La escorpión? Ya te torcieron, ¿verdad, bendiga? ¡Qué mamaste, perro, qué incómodo! ¡Ah, sí, Ángel Lisbeth! ¡Qué cólmate! ¡Ah, la verga, qué incómodo! ¿Sí decía eso, güey? Sí, sí. ¿Sí decía eso? Si crees que cogí, huélele, perda. Huélele, mierda. Es que si eres un puto dios, güey. Sí lo soy. Ella ni me digas, me da pena. Al chile. ¡Que te robas, que te robas! ¡Esto no es tu carro, eh! Ya te vimos, ojete. Se cagó, se cagó, se cagó, se cagó, se cagó, se cagó, se cagó. Oye, a ver. Gracias a la mamada diario. Tenemos que... ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Si tienes algún lugar al cual llegar? Así que digas, yo quiero tener un día tal cosa o estar en tal lugar. No, hermano, mira, tomando en cuenta lo cíclica que es esta pinche industria, he visto un chingo de banda que yo mamaba y hoy en día, güey, pues ya no hace lo que hacía, güey. Entonces, sé que un día este pedo se va a acabar, güey. Sé que un día ya no voy a conectar con los morros. Sé que un día voy a ser más forzado que chistoso. Entonces, estoy aprovechando, güey, aprovechando mientras ese pedo llega. Es como... Cuando lo hiciste al rey no vas a estar hablando. Se metió mucha ayahuasca, mi compadre. Ayahuasca es la medicina ancestral, banda, ¿eh? Pero... Más perros. Pero sí, de eso se trata. Es hacer videos hasta que me muera, hermano. Alba, entonces, ¿nunca te habías partido de tu madre? No, hermano, antibélico y muy malo para los golpes. ¿Alguien te ha dado un putazo que tú ya ni hayas metido en las manos? Pero, bendito Dios, como que sí he sabido transmitir. ¡Picha bola de borrachos los del Fitchers! ¡Desde las dos están mame y mame! ¡Han de ser senadores, mierdas! ¿Y tú qué, cabrón? ¡Ay, ay, qué alma! Entonces, ¿alguien te ha ponido un putazo? No, 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 hermano. ¿Así como al Facundo? Bendito Dios, no. El estrés traicionó a Sergio Sendel y en los pasillos de Televisa golpeó a Facundo cuando intentó hacerle una entrevista. Oye, te lo dije de cuate, güey. ¿Viste cómo le dieron a Facundo? Sí, dice, Sergio Sendel, güey. ¡Ay, cuento, pinche! ¡Ah, qué onda! ¡Ah, ya valió verga! ¡Ah, ya llegó Miguel Garbano! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Todo bien! ¡Todo bien, compadre! ¿Todo bien, compadre? ¿Traes droga? ¿Quieres? Sí. ¡Ah, pendejo! ¿Tú eres de las goteras? ¿Qué traes ahí? ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¿Cómo ves al pinche Reggio, idiota? ¡Cae mejor la mole! ¡Ándale! ¿Qué traes ahí, compadre? Ahí me traes mejor los de Rapi, me caen mejor los de Rapi, compadre. Los de Diddy Foods me caen mejor. ¡Que le cagas la madre, pendejo! ¿Estás escuchando? ¡Por eso! ¡Hadale! ¡Por eso has de llegar tarde, gente! ¡Por panzón, mierda! ¡Adiós, hermanito! ¡Cuídate! ¡Chinguen a su madre los dos, güey! ¡Vas a llegar con la comida fría, eh! ¡Tienes testa si eres mato! Bueno, entonces, ¿nunca te han metido un putazo? No, hermano, ese güey sí me quiere virguear. Hay mucha banda que sé que me quiere pegar. ¿Lista? ¡Lista! ¿Por qué nunca te lo has metido? Pues es que está muy pendejo, güey. ¡En exclusiva! ¡Dice Andrés Marcelo que les da miedo, pendejo! ¡No, no, no! ¡Tú no malo, escorpión! ¡Ese pedo me va a llover, güey! Pues te digo que... Por eso te pregunto si no te ha pasado que un güey se quiera lucir contigo. Que, pues, quieres ser el primero en reaccionar mal, ¿verdad? Pues no, porque, güey, aparte de su madre, cabrón. Cuando tienes esos pinches músculos, cuando tienes este pinche poder, este pito, nadie. Sí pasa. Sí pasa también que el tener la verga tan grande, pues, te da una seguridad, güey. Sí te da una seguridad. ¡Ah, su perra madre, güey! Traes un tumor, es la verdad, hermano. Sí te mamaste, güey. Traigo un cuete. Traes un cuetazo, güey. ¿Traes champiñón o gabardina, tú? Eh, gabardina. Gabardina. ¿Yo también? Sí. Te limpias bien, me imagino. No. Bueno, sí tienes coger o no. Sí, 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 tengo, hombre. Bueno. Pero no ahí, no seas mamón, güey. Nos despedimos con el grito de guerra. ¿Cuál? Pero primero da tus pinches redes sociales. Eh, ahí pónganle a Adrián Marcelo, banda. Estamos presentes casi todas jugando el juego. Y Adrián Marcelo, al chile, ahí pónganle. Y gracias, cargón, por invitarme y por darme mi lugar. O sea, por mandarme la verga, güey. Sí. Nos despedimos con el grito de guerra. Sí, peluche de la estuche. Una, dos, tres. ¡PELUCHE DE LA ESTUCHE! Ahora sí vamos por borrachas del frío. Uy, güey. Solito. En el baño, ¿no has deviado nunca a una morra? Uff. Mira. ¿De dónde conoces Azucena? Es que son cuatro. Ah, te mamaste. Venía con su prima. Ese güey estaba diciendo que te la comías de verdad. ¿A poco sí, güey? ¿Qué ha pasado, compadre? ¿Con qué, güey? ¿Ya te enojaste? Tú también me chingaste, mamá, ves. Sientes bien verga, güey. Pues tú también estás chingando. Véngase, güey. ¿Te da miedo? ¿Te quieres agarrar? ¿Te da miedo? Pues sí me da. No te da. Sin miedo. No duele. Sin pelo. ¿Qué le estás diciendo a mi amigo? No, pues él también me chingó. Él también me chingó. ¿Qué le estás diciendo a mi amigo? Tú me vas a hacer el paro o qué. ¿Qué le estás diciendo a mi amigo? Dice que le cae mejor la mole y ese pedo. Ese pedo. Yo también. Yo también. Yo no te insulté, compadre. Ya, abrácese. Ya, abrácese. Ya, abrácese. Ya, abrácese. Ya, abrácese. Una disculpa, una disculpa. Ay. Ya, abrácese. Ay. Si. designs panada Whole Play. Ay. Ay. No te está saludando. Tartar es eso. ¿Por qué? Ya, abrácese.